¡Buenas noches de Petrikspa! El primer aplauso que sea para Dios todo pederoso y por supuesto, los patrones de aquí, el dulce nombre de Jesús ¡Fuerte, bonito que se escuche ese gran aplauso! Dios es todo y el dulce nombre de Jesús nuestro amparo, nuestro consuelo ¡Fuerte el último aplauso y arriba de Petrikspa en todas sus tradiciones! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! Mi amigo Pablo, me gusta estar con usted desde hace como nueve años en Cuchitepec de Universo y viene el toro número dos, se llama y viene la onda número cuatro, se llama ¡Hombre, creyente! ¡Fuerte el aplauso a este gran viento ojoqueño! ¡No, porque también hay esa gran chocombo! ¡Ahí está mi compa Chocombo! ¡Adelante! ¡Aplauso! ¡Buenasías! ¡Habá ya! ¡Ahí lo tenemos, Nicky! ¡Un aplauso! ¡Estos son los immersion que venga la vida a este lugar! ¡Ahí lo tenemos, Reimito! ¡Sí, señoras! ¡Buenas veces! ¡Va eterna! ¡Los continentes de la escuela pesada de la pierna! ¡El lite! Y los recibimos con un aplauso ¡Ahí está el consentido de Rancho Viejo! ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Chopal! ¡Alto el tiempo apuntado por el discurso! ¡Chopalito bendito y así se baja! Señor Guillermo, al centro del ruedo, por favor. ¿Le gustó la monta que el señor Guerrero? Él todo se llamó Dios del viento y ha ido por qué le acomodaron ese apodo, ese nombre. ¡El grito de la chica más guapa de esta noche! ¡Llare más! ¡Son los dedos que estamos vaciando para la canta de acá! ¡Mira la mano, se encuentra! ¡Muchacha, esperamos más! ¡Concércitos de copa! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!